Usted está viendo WUNIDT 27.1, Worcester, Boston, con la mejor programación en español. La siguiente es una retransmisión de noticias Univision Nueva Inglaterra de las 6 de la tarde. Localmente la ciudad de Boston ha abierto un centro de comunicaciones para residentes del municipio que están tratando de establecer contacto con familiares en Haití. Decenas de personas acudieron durante todo el día al edificio del sindicato SIU local 1199 en la avenida Murray, de Dorchester, para tomar ventaja de las llamadas gratuitas hacia el país caribeño y otros servicios que allí se ofrecen. Estamos prestando las computadoras, los teléfonos, también el fax machine, para que puedan mandar el fax. Simplemente estamos preguntando para que ellos vengan, nos llamen, nos den el nombre de su familia y nosotros podemos seguir tratando de comunicarnos con ellos. También estamos pidiendo que los empleadores traten de ser un poco sensibles para que dejen salir los trabajadores que tienen familiares que todavía no saben dónde están para que ellos puedan venir para acá. También estamos dándole ayuda por si necesitan alguien con quien hablar. El centro estará abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche y puede comunicarse con el mismo llamando al 617-284-1199. Se estima que unos 43 mil haitianos residen en la ciudad de Boston. También queremos recordarles que el Departamento de Estado ha habilitado una línea telefónica para todos aquellos estadounidenses que deseen información sobre el paradero de sus seres queridos en Haití. El número de teléfono es el 1-888-407-4747.